Frente a ti es fácil ser sincera Lo quiera o no lo quiera No tengo otra manera Hasta ahora hemos sido amigos Y eso me bastaba Yo no buscaba más Dime qué hiciste, dime qué cambió dentro de mí Para cruzar la línea entre tú y yo La que me convenció Y eres tú el silencio que me hizo hablar La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Con solo tu mirada Llegaste y conocí un nuevo día Entraste a mi vida Mi cómplice te hacía No fue difícil encontrar la calma Le hablaste a mi alma Fue mi hija la verdad Me hizo un momento A ese universo que eres tú Y siento que quisiera descubrir Y siento que quisiera descubrir Un poco más de ti Eres tú el silencio que me hizo hablar La voz que en mí La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Solo tu mirada en mí Eres tú el silencio que me hizo hablar La voz que en mí La voz que en mí dormía La voz que en mí dormía La fe que me abrigaba en tu mirar Eres tú quien alimentó mi libertad Amarte y no necesitar de nada Tan solo tu mirada en mí Tan solo tu mirada en mí Tan solo tu mirada en mí